¿Qué tal amigos de Televisa? Bienvenidos a las funciones de lucha libre AAA. Pero en esta ocasión, acompañado de dos grandes figuras de la WWF. Ellos son Razor Ramón, la navaja, solo oro y Diesel. Por lo que se puede ver, son de gran estatura. Y ellos son el inicio de parte del convenio que tiene la empresa AAA con WWF. Ellos vienen ya después de que los mexicanos han estado en el Royal Rumble. Welcome to Mexico, Diesel. You know what, I like to say that it's great to be here, but it's really not. Razor, I feel a sort of like Gulliver in the land of the Lilliputians, because I haven't seen anyone yet that comes above my knees. Bueno, le está diciendo a su compañero, Diesel que él no está a gusto de venir a México, que viene porque es su trabajo, pero que verdaderamente si ya han arrollado a los mexicanos en Estados Unidos y que los consideran como arañas panteoneras, hormigas, pues ¿qué se puede esperar de ellos aquí que también van a hacer lo mismo? Welcome to Mexico, Razor Ramón. What do you think about the Mexican wrestlers? Los técnicos mexicanos, it's not gonna be 1, 2, 3. It's gonna be finito for you, chicos. Ah, caray, ¿ya oyeron? Pues dice que no le van a, que le pongan 1, 2, 3 en fila, que le pongan 20 platos de pozo, el que es lo que le pongan va a terminarlo, porque ellos vienen a imponer la ley de la WWF en México. Bueno, pues ellos estarán en esta función, así que si usted estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Defendería a los mexicanos, a los luchadores mexicanos, o como en mi caso, guardaría la prudencia. Yo creo que mejor vamos a ver esto, porque ellos son estrellas WWF en AAA.